Hola faz de los superhéroes, bienvenidos al canal Universo MCC aquí encontrarás noticias, teorías. y más. En una reciente entrevista, la actriz. Emily VanCamp ha comentado que es complicado para Sharon Carter encajar en el escenario apocalíptico de Infinity War ya que es más un personaje que se mueve en los círculos más terrenales del Capitán América. Ella está en el mundo del Capi, ¿sabes a qué me refiero? No puedo decir nada de nada pero sí diré que ella pertenece a las películas del Capitán América, allí es donde se está desarrollando su historia, pero sí puedo decirte que, Infinity War y su secuela, serán dos partes descomunales. Después de todo lo que he leído sé que será asombroso y los hermanos rusos son geniales. No pueden hacerlo mal así que estoy emocionada por verlo.